Este ministerio señaló que ya hay equipos de inteligencia que tienen identificadas a las personas que estarían detrás de la promoción de diferentes hechos vandálicos contra los sistemas de peajes en el país. Se trataría de diputados y concejales pertenecientes a un movimiento preelectoral dedicados a promover la caída de estos sistemas de recaudo a través de la violencia. Inteligencia ya tiene detectados nombres y quiénes están detrás de esto. Dos, no vamos a dejar que la violencia predomine por encima de la razón y del diálogo. Los peajes no son un querer. Reyes afirma que no cobrar un peaje generaría sanciones fiscales, puesto que estos sistemas son parte esencial de la fórmula financiera para estructurar las vías del país. Uno puede reconocer y admitir el derecho a tarifas diferenciales, pero pretender por la fuerza y la violencia acabar los peajes les va a ir muy mal. Aquí la autoridad está y estará presente. Los temas se dialogan, pero no con campañas. Para ver quién saca réditos electorales vamos a permitir que pretenda acabar con el sistema de peajes. Recordemos que durante las manifestaciones del año 2021 en Bello, la misma comunidad quemó el llamado Pedajito Social de Nikia, que llevaba años siendo foco de protestas por el cobro de una tarifa de movilización dentro del mismo Valle de Aburrá.